¡Hola Marce! ¡Qué rico saludarte con este que hay de nuevo! Hoy te tengo invitada internacional, ella es de Ecuador, pero nos va a mandar a París. Así se llama, el sencillo que está promocionando por nuestro país. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a 15 Minutos TV. Qué rico tenerte aquí en nuestro programa. ¿Y por qué nos vas a mandar a París? Así se llama mi nuevo sencillo, que habla acerca de el amor a distancia. Yo sé que a muchos les ha pasado hoy en día que se enamoran. Y al final es una historia autobiográfica que la escribí con una compatriota de ustedes. ¿Cómo así? Porque yo me enamoré de verdad a distancia. Duró un año en la relación. Bueno, pero duró, duró. Y yo sé que van a hacer unos insert de tomas del video. Y el galán que sale con una armadura blanca, que no se ve la cara, es mi novio en realidad. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento, con tu recuerdo me troquezo en el comedor. Ahora hablemos del proceso de la composición, porque cuando uno dice una canción nueva, Gabriela, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lanzar? ¿Cuál va a ser sencillo? ¿Qué pasa? ¿Cómo decides que es París? Es difícil, es difícil, porque yo creo que cuando empiezas a escribir, cada canción se vuelve un hijo. Entonces yo creo que sin un buen equipo como el que tengo de Criteria ENT, que es Diana Rodríguez, mi manager, con mi productor Vito, con Jimena, con mi publisher también, hemos podido hacer un sondeo de ver cuáles serían las canciones que van a salir. Porque ustedes ven a una persona aquí hoy contigo, pero tengo un equipo muy grande de gente que me ayuda y que está ahí pendiente de todo. Bueno, y definitivamente esa intervención tanto de tu equipo como de tu familia hacen que productos como París sean todo un hit, porque de una vez lo auguramos y te deseamos muchísimos éxitos en Colombia, en Ecuador, en París y en el mundo entero. Muchas gracias, 15 minutos, los amo, me voy a Colombia con todas las bendiciones, hasta el tráfico me está tratando maravilloso, así que agradecidísima con ustedes y contigo en especial. Marce, nos vemos más adelante con una versión de un gran artista, de una canción que seguro te va a gustar. Nos vemos. Besos, Marce.